El operativo se realizó en el cantón El Copinol, La Soledad, El Espinal de San Rafael Cedro, el cantón Santa Cruz y otro cantón más de El Rosario Cujatlán. Varios cantones de los municipios de San Rafael Cedro y El Rosario fueron los puntos donde las autoridades realizaron un fuerte operativo con el fin de capturar a decenas de pandilleros que ahí operaban. En esta madrugada hemos realizado un operativo donde se andaba tras 46 sujetos que pertenecen a la Mara Salvatrucha, a los Sailor Locos Salvatruchos. Se han detenido hasta este momento 38. A la puerta, la policía, abran la puerta, mano al cuello, rápido, mano al cuello. A los detenidos se les incautó dinero en efectivo y varias motocicletas producto de la extorsión. Además, están acusados de agrupaciones terroristas y pertenecen al remanente de una estructura criminal que operaba en la zona, acusada de atacar a una patrulla de la PNC y de varios homicidios. Estos van por organizaciones terroristas, ya que en agosto se hizo otro operativo donde se detuvieron por homicidios, privaciones de libertad, extorsión. Por el momento se han incautado cuatro motocicletas, mil dólares en efectivo. Entre los detenidos está una mujer que es acusada de liderar una estructura criminal. Jacqueline del Carmen Mejía Lobato, una joven de 18 años, conocida con el alias de Pucuya. A raíz de la muerte de él, pues ella toma, la compañera de vida, él toma ya la palabra y es ella quien estaba ya comandando este grupo de personas. Además, uno de los detenidos está vinculado al ataque de una patrulla policial, quien fue recapturado tras ser liberado por un juez. Fue capturado de nuevo por agrupaciones terroristas, ya que él movía todo lo de las pandillas en esa zona. Va por agrupaciones terroristas, ya había sido capturado por homicidio en grado de tentativa en contra de los agentes policiales en el intercambio de disparos. Con la desarticulación de esta estructura, las autoridades expresan haber liberado varios cantones en los cuales la población se vio obligada a abandonar sus hogares, por lo que esperan que los pobladores puedan regresar a sus casas con tranquilidad. La justicia tarda, pero no olvida. Con esto prácticamente queda libre el cantón Veracruz, en el cual la gente ya está poblándolo de nuevo. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.